¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos chicos a este tercer gameplay de la serie Pasando Super Mario 64, todas las monedas chicos Así es para tener nuestro juego al 100% Pues bueno chicos, les quiero mostrar ahora Como voy actualmente, ya hice los primeros dos niveles Como pueden ver ya tengo puntuación perfecta en los primeros dos niveles Pues vamos a continuar chicos en el tercero, la bahía de Holyfoyer Pues bien chicos, pues entonces vamos a comenzar Voy a recuperar el ICD State guardado anteriormente Listo, fue aquí donde nos quedamos chicos Pues vamos entonces a proseguir, vamos a continuar chicos En este tercer nivel hay un total de 104 monedas Atraparla ser realmente muy sencillo chicos Es el tercer nivel, entonces los vamos a capturar De una manera muy fácil Bien, pues entonces entremos al tercer nivel Bien, pues voy a elegir uno de los demás chicos La sexta y última estrella, ¿vale? Bien, pues vamos entonces a dar inicio Y vamos a capturar Pues básicamente todas las monedas Bien, dos, uno, tres Bien, veamos Aquí abajo, mira, pues hay Hay ocho aquí ¿Saben chicos? Esta música es genial Mis aplausos al compositor De esta menos ni el psicólogo Sí, diri, diri Creo que, no sé, bueno He visto que un compositor Como se escoge Kondo O algo así se llama Es un japonés, yo creo, no No sé si el del compositor O me estoy revolviendo O, bueno es que he visto un canal O Markurko Ah, no sé, es de otra cosa No, no creo Sí, me estoy revolviendo Pero sí chicos Esta música la compuso Aquí en la gaya Como pueden tomar mis aplausos Llevo dos monedas La tercera se encuentra Aquí chicos En el bar Y la cuarta Se encuentra Acá arriba Bien Aquí vamos chicos Ah, caray Mario saltó de una forma Muy extraña Muy extraña Sí, diri, diri Sí, diri Muy bien Entonces vamos a capturar Todas estas monedas Chicos Pues ahí está Ya llevo También por 47 Ay, desapareció En el momento exacto Que precisión Sí, en el momento exacto Chicos Desapareció A ver cámara Aguantete A ver cámara Y diri Desapareció En el momento Perfecto A ver Mario Atrapa la moneda Muy bien Mario Así que necesito que Haga Replicar Chicasubas Y avancéis Bien Llevo 53 monedas Hay monedas Verdad Tururu 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 Bien, pues vamos a capturar Esa moneda Que está ahí Chicos Me invito a acertarme Con cuidado Porque no De una estrella Pero es estrella Arriba Pero es estrella Por un momento No me interesa mucho Tenemos 55 Si hay 104 Que adentro Tendría que haber 41 Chicos Hay 41 monedas Hay una vila Miren, vamos a capturarla Bien Hay 41 monedas Chicos La respuesta es Si, si hay 41 monedas Bien Pues bueno Primero pues Capturemos Estas Las plantas Vale, no dejen Ir Ninguna Pues listo Chicos Noventa Y seis Más Más ocho Que están aquí Me da La gran cifra De 104 Chicos Ahí está Ya tengo la 104 Como marca La ley Pues vamos entonces Hacer alguna estrella Chicos Para guardar Dicho balón Y listo Pues este video es muy cortito Chicos Como pueden ver Este Estas monedas Perdón La fije rápidamente A ver Mario A ver Mario Nos ha metido la estrella Y dos Pues listo Pues ya quedo chicos Genial Genial Veilo ahí chicos Tengo 104 monedas En este tercer nivel Pues bien Voy a dejar a Mario chicos Una vez más Lo voy a dejar Aquí chicos Bien 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 Pues vamos a guardar En este lugar Aquí nos vamos a quedar Para continuar En el próximo video Listo Y bien Pues entonces Veamos Y Como fue que nos quedamos Chicos Ahí lo dice Bien Pues si vemos La puntuación chicos Vamos avanzando Miren Ya están los primeros Tres niveles Ya están hechos Con puntuación Perfecta 145 El primero 141 El segundo Y 104 Pero este nivel Vamos a formar Porque como no hay enemigos Eso ayuda a un buen Chicos Bien Pues entonces Voy a Regresar Chicos Y nos vemos En el próximo gameplay Por el momento Les deseo que tengan Un muy buen día Nos estamos viendo En el próximo video Chicos Bye